Música Dicen que en Almería se destruye para poder construir. Lamentablemente nos estamos quedando sin las localizaciones de cine más importantes de los últimos años. Las cuevas de Conan el Bárbaro que tanto nombre le ha dado a nuestra tierra. Están desapareciendo día a día gracias a estas máquinas excavadoras que trabajan sin cesar sobre la montaña del poder de Conan el Bárbaro, la Molineta. Música Seguimos, seguimos en estas maravillosas localizaciones de cine. Estamos al final de la Rambla, donde van a instalar una gran área, un gran centro comercial. Y me temo que estas fantásticas localizaciones, una de tantas de las que tenemos aquí en Almería, pues van a desaparecer debido a las obras. Aquí, como he comentado, se rodó la película Conan en estas cavidades, en estas cuevas. Y me temo que estas localizaciones, bueno, pues van a desaparecer. Al menos que tengamos el recuerdo de estas imágenes y de las propias imágenes de la película Conan. Nosotros, desde nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible por conservar y apoyar el cine en Almería. Y sobre todo, preservar todas las localizaciones cinematográficas que son tan importantes y han sido tan importantes para Almería. Por eso queremos y estamos aquí y en otros sitios más. Para evitar que se pierda, pues, parte de nuestra identidad, nuestra identidad cinematográfica. Almería, como saben, es tierra de cine. Y tiene que seguir siendo tierra de cine. Y tenemos que, entre todos, potenciar para que Almería siga surgiendo y, bueno, sea como es un gran escenario de cine. El daño parece irremediable. Cualquier ciudad habría hecho de las cuevas hace años un lugar de peregrinaje para los aficionados de Conan. Recreando los decorados o un centro de interpretación de cine. Todavía se está a tiempo de salvar los interiores de las cuevas. La montaña del poder de Conan, junto con su famoso arco de piedra, ya han desaparecido. Pero aún estamos a tiempo de salvar lo que queda de las cuevas, junto con la molineta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!